Música Me acuerdo mi hijo, que no te podré olvidar, vos viniste a condicionar, todo este dolor que tengo, guitarra mi vida cito, un contigo sufrimiento, por eso en este momento, te juro que no te olvido. Y hasta el final de mi fin, te prometo irás conmigo. Tú no sabes lo que es, viví rodando la vida, trabajando noche y día, sin ninguna recompensa, solo engaño y experiencia. Música Me he recibido en la vida, del amor que puedo hablar, muy poco amor he tenido, explicarte no he podido, porque es muy larga mi historia. Música 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 Música